Me and my niggas hold deep in a white Toyota A quarter tank of gas, one pistol and orange soda What the fuck nigga? ¿Qué fue de esta vaina loco donde salió? Este cabello es del diablo loco Es un santísimo Y entonces? Bruh Del diablo loco Este cabello está buscando que yo lo mucho ahora mismo Con una tijera del diablo Esto es lo que pasa manín cuando yo me Cuando uno se baña loco Y el cabello mío se enrueda más que el diablo Anyways Carguenme de este sábado mi nombre es Jay C-C-C-O-T-B-D-O-N Jamo a table coño Ayer les subí dos videos coño Hoy tienen el de my tables coño You know what I'm saying Luego No se si hacerle ping ping Porque yo les dije a ustedes en Instagram que me dijeran a mi cual es la canción que más ustedes quieren del álbum Salió esta, ya que tiene video oficial Salió ping ping y salió como otra más So posiblemente se sea en la próxima que yo suba Yo se que Dukey también sacó un álbum Si ustedes quieren que yo reaccione al álbum nuevo de Dukey Déjame saber la mejor canción que tiene Dukey en ese álbum Para comenzar con esa canción de inmediato Pero no te puedo hablar mucho Agreguen al Instagram Si ustedes quieren saber cuándo que yo subo reacción Y para mi gente que les gusta la carta y vaina Ténganse hasta el próximo video Que vamos a hacer un box break Donde yo voy a explicar como ustedes pueden participar Y básicamente Podrán tener chance de Que les salga una carta que vale más de mil dólares Paramos de esta vaina porque ya hablas demasiado ya Coño Coño Ok 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 Definitivamente me gusta Me gusta el estilo de estas mujeres de inmediato You know what I'm saying El cabello está bacano El gorrito ese You know what I'm saying Está súper bacano You know con el gorrito ahí Que usan los francés Ok baby Y bro Este material que suelen usar en estas ropas Loco esa vaina La mujer que se ponga eso Loco Lo voy a estar tocando el cuerpo You know what I'm saying No el cuerpo sino la ropa You know what I'm saying Si falta el respeto a la mujer ¿Tú me entiendes? Una de estas malditas vainas Coño ¿Tú me entiendes? No mi coño Dios mío Mira como caminan coño Ok baby Mira tenemos el butler aquí Jesús Santizo Pero este es Mike Towers O este es Batman ¿Yo me entiendes? Ni el hombre araña lo sabía Vamos a ver esta vaina Ok Uuuu Vamos a ver para atrás Vamos a ver para atrás Iba a hablar de la canción Y toda la vaina Y el nombre de la canción Y todo Pero podemos hablar de eso después de esto Vamos a escuchar esta vaina Ey Yo me hice rey al nacer Todos estos cabrones Como yo quieren ser Todos mis putas En la cárcel tienen cel En la red Toda la baby tienen sed Que trae la botella Habla label buscando Aunque con una puta voy a amanecer A Biggie a Tupac le dieron en carro Por eso es que yo soy mi propio chauffeur Ey Uy 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 Mike Towers no esta fácil Nega Ah a ver la mala mía Me equivoco el video Que traigan botella Black Label Mmm una de las mejores bebidas Buchanan Buena bebida Pero no la pongo a nivel de Black Label Y Hennessy ni nada de eso Que con una Pip Voy a amanecer Family Friendly coño A Biggie a Tupac le dieron en carro Mmm Por eso es que yo soy mi propio Mi propio chofer Mmm La dos leyendas mas grandes Que se han visto en género Vamos a darle par de tiros You know what I'm saying El nombre de Mike Towers Ahí por esa Por esa barra Ok Ey Uh Digamos que mi flow se añejó Y si se fueron al antes que los dejé Ey Las que no hablan español Se pasan enviando OMG Lo único perfecto del tiempo de Dios Yo seguí joseando Y no me quejé Ok Aquí tenemos a Mike Towers You know what I'm saying Tenemos a Mírenme ahora You know what I'm saying Tenemos el video oficial You know what I'm saying Le voy a decir a ustedes ¿Cuál es la mejor canción del álbum? La que han escuchado del álbum varias veces ¿Cuál es la mejor canción? Después de esta canción ¿Cuál es la reacción que ustedes creen que yo debo de hacer? ¿Debo de ir directamente a Ping Ping? ¿O ustedes creen que hay otra canción que yo no que vale la pena? ¿Vale la pena el álbum entero? Fuck man loco Todos los álbuns que están saliendo Están saliendo en un momento en la cual yo no estoy en YouTube You know Y la razón por la cual digo eso Es que me molesta a veces Porque sé que si comienzo a reaccionar a un álbum entero Cuando no tengo mucho tiempo Y estoy subiendo como una reacción o tal vez dos al mes You know Ese álbum va a tomar corto Todo el fucking Todos los meses You know Para yo reaccionar a esa vaina ¡Maldita vaina, coño! ¡Ey! 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 Yo iba a decir mi nombre pero ustedes lo saben ya Ustedes saben mi nombre ya J- ¡Ey! 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 No Ok, no Mucho dicen estar desde el día número uno Pero la realidad Ellos no estaban na' Siempre pasa eso Siempre sale un hijo de puta por ahí Family friendly Que el tigre dice Yo, yo estoy ahí yo ma' nigga Yo soy de los primeros que te comencé a escuchar, nigga Yo estoy ahí desde antes de tu explotar, loco Yo te apoyé, nigga Yo te ayudé Eh, nigga El tigre fue uno de los últimos, loco, en venir Tú estás loco Hasta los panas de uno que nos conocieron antes de la fama No sé si ni decir panas You know Gente con la que tú perdiste contacto De repente, ma' nigga, yo te estaba apoyando a ti Yo te estaba apoyando Y tú tienes como 10 años que nos hablas con el tigre ¡Ey! 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 Eso que él dijo ahí Así que te has supuesto Así que tú te has supuesto grabar la canción Ahí es donde realmente Cuando la gente comienza a grabar la canción así Ahí es donde la calidad está mejor Cuando él dice Mírenme ahora Mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas You know what I'm saying Así es que te has supuesto Ahí es donde la música sube de calidad You know Cuando ustedes están buscando hit Ustedes suelen hacer mucho disparate Sí, a veces encuentran un hit Pero la mayoría suele ser un disparate You know Los artistas, los mejores artistas de Estados Unidos Te lo dicen claro Nosotros no buscamos hits Las canciones se pegan por sí solas You know what I'm saying Y incluso like Mike Tower también ha hecho un par de canciones You know Que se nota que él se fue más al ambiente comercial Donde fue como buscando un hit You know Eso es interesante que él vea con esta línea Hey Mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas ¡Ey! 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 Estaba buscando dinero rápido Perdónen la demora Perdónen si me tallé El diablo Espérate Me gustó esa línea que él dijo ahí Pero para el cojo número uno ¿Dónde fue que grabaron este video del diablo, nego? Su Santísimo de la Virgen del Tegracias Esta es la casa de él, loco Se ve súper linda, eh Esta casa You know what I'm saying, número 2 Es su Santísimo de la Virgen del Tegracias Oye, cuando es una notificación Mándame el Instagram de estas mujeres del diablo You know what I'm saying Digo Mándale el Instagram Tú sabes de las chicas del video Para que ustedes le den amor You know what I'm saying Que se merecen amor You know what I'm saying Deja saber en los comentarios You know what I'm saying Y todas las páginas ¿Tú me entiendes? Pero Él vino con una línea ahí Que creo que confirma lo que yo estaba diciendo Estaba buscando dinero rápido Perdónen la demora Yo voy a asumir que esa línea Él se refiere a Cuando él dice perdónen la demora Que él estaba tardando con venir con este tipo de música Porque él se fue a los comerciales Porque eso es lo que yo estaba diciendo antes Cuando él dice que yo no busco Pego una canción Yo simplemente la grabo Y ahí se pegan solas Era como un poco irónico Porque Mike Towers como que Llegó un tiempecito Donde él estaba haciendo Piles de música Súper pero súper comercial You know No sé si él estaba buscando ese palo You know Hacer el dinero y todo Pero No sé si él se está refiriendo a eso You know Y ahora My nigga Ben Bueno también mira El último álbum que él tuvo La gente se esperaba más La gran mayoría de personas Con la que yo hablé Sobre ese álbum Todos me dijeron Para hacer Mike Tower No esperábamos muchísimo más You know O sea tal vez Podía estar refiriendo a eso You know Yo quería hacer esa vaina así You know Bla 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 Y ahora vengo con lo que tenía que hacer Ok, hablo de Mike Towers Yo estoy diciendo Desde que Mike Towers comenzó a subir en la escena Yo fui de esos que Inmediatamente dije Que de la nueva escuela Y había muchos Era Luna Y Search Y había muchísimos más artistas Que estaban subiendo en ese tiempo Yo dije que Mike Towers Para mí tiene el potencial De ser el mejor de ellos Han pasado un par de años Desde que yo dije ese comentario ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que eso se ha hecho realidad? ¿O ustedes creen que no? Que él no es el maduro de la nueva Nunca los vendí Pero conozco a todos los maleantes Cuido cuando me vea Puede que te den ciego los diamantes Mírame ahora Mírame ahora Mírame ahora Mírame ahora Me decía Vete a bregar Se está refiriendo ahí Como oye Vete a buscar dinero rápido Y ustedes saben de los métodos En la cual se puede conseguir dinero rápido Aquí viene el consejero en mí A decirle a ustedes No se desesperen Más negra No se me desesperen ¿Tú me entiendes? A veces el dinero viene lento Pero esto no es una carrera Esto es un maratón ¿Tú me entiendes? Tómense su tiempo Para que ustedes tengan su buen ahorro Y aprendan de varias maneras De la cual ustedes pongan ese dinero De la forma legal Y luego comienzan a hacer algo Que para mí es súper importante Que la mayoría de gente en el mundo No hacen esto Y no sé por qué Cuando es el método de libertad económica Y eso es invertir Nunca intenten de dar palo grande bro Que te lo aseguro 100% La gran mayoría de personas Van a fracasar Intentando de ir por el palo grande Algunos perderán todos Y sí Tú siempre escucharás a esa persona Que intentó el palo grande Y lo logró Eso es igual a sacarse la lotería Vas a escuchar que gente Saca la lotería No significa que si tú juegas la lotería Te la vas a sacar Entre más años tú tienes Te vas a dar cuenta Que es más fácil ahorrar dinero Y que vas a tener más en tu banco A través del tiempo Y si le hablo de experiencia Mira, en los últimos años Me ha ido tremendo Por eso es que yo no subo videos en YouTube Yo conté una historia en Instagram Hace más de un año y pico atrás Me pasó algo donde tenía que pagar Me mudé Y tuve que dar dinero para mudarme Quiso usar algo que se llama Security deposit Y un sinnúmero de cosas Donde tuve que gastar un gasto grande ahí Luego tuve un problema Que necesitaba un abogado Para que me resolviera algo Que ahí se me fue en miles de dólares Básicamente Gasté como 10 mil dólares de un fuetazo ¿Verdad? Y se me fue mucho de la ahorra que tenía Pasaron más cosas Pasaron más cosas Pasaron más cosas Y luego me quedé como casi en cero bro En cero Si ustedes adelantan el tiempo No me desesperé Seguí haciendo lo que estaba haciendo Comencé a invertir y todo Y me fui de una situación Donde ya estaba casi en cero A si ustedes miran el banco Ahora mismo tener mucho más de 6 figuras Y estar casi listo para comprarme una casa Que ahí cuando me compre la casa Es donde yo vuelvo full Full con YouTube Ahora, durante Durante ese tiempo Si había una vez que yo intenté Darle un palo grande Me desesperé Y perdí mucho más de 10 mil dólares Y esa vaina me rompió el corazón En ese momento Porque yo no tenía esa cantidad Y no era para perderlo Solo un consejo No se desesperen Aprendan a ahorrar Aprendan a invertir Y con los años se lo aseguro Que ustedes van a tener Un tremendo ahorro Mucho más el que está comenzando ahora Que está joven Que está como 18, 19 O en sus 20 Uff, ustedes están adelantados bro No se desesperen Mírame ahora Ey Yo solamente grabo las canciones Ey 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 Ahí lo tiene señor Es Mike Towers Miren mejor Que resulte de la canción Que resulte del video Déjame suscríbete en los comentarios En tu video Suscríbete 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 El canal Compártelo en las redes Y ya te sabén Nos vemos en el próximo Bip Daaaah Uuuuuu Uuuu Uuuuuu Uuuu 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 Uuuu